¿Cómo estamos? Miren, estamos llegando aquí con legionario de acero, de acero, legionario de acero, Metropolis Factory es donde trabaja. A ver, vamos a ver cómo le está yendo a él con la dieta. Inclusive le estamos trayendo el póster. Vamos a ver qué tal. Aquí estamos llegando. Esto es mi ejercicio, claro. De acuerdo, vamos a seguir. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, estoy cansado. ¿Eso es tu ejercicio cada día? Cada día tengo que subir y subir. ¿Qué haces para perder peso? ¿Qué haces para perder peso? Bueno... ¿Qué haces para perder peso? 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 Pero de manera mejor ahora, si no deja baja. STARQUÍA